Bueno, gente, el día de hoy vamos a reaccionar. Queridos amigos, el día de hoy nos encontramos... Buenas tardes, amigos. El día de hoy vamos a hacer un concurso de talentos fit, esos cuatro. No, de disfraces. Vamos a... Algunos suscriptores, seguidores, van a entrar y nos van a enseñar su disfraz. Nos van a contar algo referente a él, cómo lo hicieron en caso tal de que lo hayan hecho, por qué decidieron vestirse de eso y por qué creen que deberían ganar la suma cantidad de 3.000 dólares. ¡250 dólares! ¡Eso! ¡Eso! Ok, Charly, pasa la primera persona, por favor. Se detuvo, se detuvo, se detuvo. Congeló el tiempo como Loki, güey, qué pedo. ¡Uy, Loki! ¿Qué tal, Loki? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre real? Soy Perla. Perla, ¿cuántos años tienes? Tengo 19. ¿Cómo hiciste este disfraz? Lo hice con mis manos campesinas. ¿Cuánto gastaste en ese traje? No sé cuánto gasté porque no me acuerdo de los precios de esto. Supongo que en 20 minutos. Lo robé, dice. ¿Y la corona la compraste o la hiciste? La hice yo. ¡Oh! Dicen que si tienes poderes. Esa es la pregunta que Dave quiere hacer. ¿Podrías responderle? Puedo desaparecer. Desaparece, a ver, a ver, desaparece, desaparece. A ver, a ver. Una. Ajá. Dos. Tres. ¿Dónde fue? Oye, ¿y a todo esto por qué escogiste Loki? Porque me gusta mucho. ¿Te identificas con Loki? Eh, con este no. ¿Tienes un hermano güero? No sé. ¿Por qué te sentirías identificada con Loki? Cuéntanos. ¿Qué te cagüe? Ah, no, porque se enamora de sí mismo. ¡Wow! Profundo. Pues nada, Loki, muchas gracias. Muchas gracias. Te avisamos si ganas, ¿vale? Hola. Buenas tardes. Ah, ok, tiene presentación. Bien, bien, bien. Dale, dale, dale. Entre más risada sea su presentación, más puntos humanos, obviamente. Sí, claro. Sí, sí, sí. Dale. ¿Atreven a desafiarme? Veo que todos tienen disfraces. Pero no son súper disfraces. ¿Qué cuál es la diferencia? Muy fácil. La presentación. No te pases de perdejo. Yo soy el espectacularmente guapo y dueño del mal. Mega mente. Amo y señor. ¿Me puse un condón en la cabeza? Sí. Es que me vengo con todo. Oye. A ver, ¿cuánto te costó hacerlo? Porque se nota que lo hiciste tú, ¿verdad? Lo he hecho a mano. Botas, Luis Botón. ¿Botas, Luis Botón? Como 700 pesos. Un ratito, 50 pesos. Solamente fueron las botas. Playerita negra, como 100 pesitos. Y pintada a mano, porque esto también es pintado a mano. Pues, es que más que nada es comprar tela, porque todo esto es tela que compré. Esa, espérate, ¿esa es de la tela mamu o no? No, es como de tela sobo. ¿Por qué decidiste vestirte de Mega Man? Seamos honestos, los superhéroes dan hueva. Los chidos son los malos. Mira el otro, mira el otro. A huevo, a huevo. ¿Tienes alguna otra, aparte de la presentación, alguna otra línea que quieras darnos? Pues, es que yo puedo bailar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, claro, la escena del baile. A ver, a ver, a ver, a ver. Una, dos, tres. Es que tú eres una barbaridad, Adán. Estás muy bien. Muy guapo. Premio no se lo puede llevar Adán porque siempre gana. Que el premio era una entrada A los S-Land Porque ahorita hay muchos cupos abiertos Sí, de hecho hay muchos abiertos No hay nadie Y Grefg te envía un DM Nos vemos hermano, bye A ver, a ver, no te presentes Vamos a poner la de Serrucho Casgo de canción ¿Por qué tu traje es mejor que el que vino anteriormente? Nah, están igual de bien No, pregunto, o sea ¿Cuál es la razón del que él piensa? De hecho, vi un tutorial en YouTube El anterior vato, ¿te imaginas? Algo sencillo para mí es que la sierra se ve más Oigan, eso sí, no tiene sangre No tiene sangre Es pacífico O sea, tú vas camino a la matanza, ¿verdad? Ajá, apenas me lo llamaron El otro ya hizo la chamba Muy verga Una pregunta que le hicimos al anterior ¿Cuánto tiempo tardaste haciendo este? Eh, dos semanas Una semana menos que la anterior Bien, oye, pues me gusta mucho, eh Muy buen trabajo, amigo Felicidades, te quedó muy perro, eh Increíble Muchas gracias A ver, este sí Tienes que darle puntos porque la tiene más dura Sí, claro Claro Que le vas a ver mejor No mames, es la... ¿Eres marihuana? Es mota, es mota No, un pinche árbol, cualquiera No, no se te escucha Pero no importa porque los árboles no hablan ¡Ah, no mames, es un perico de verdad! ¿What? Es de verdad Es de verdad No mames, qué bonito No es una guacamaya, ¿verdad? Es un loro ¡Lorito, es un lorito! Sí, es un cotorro Oye, ¿y cuánto tardaste haciendo tu disfraz? Cinco minutos ¡Wow! Yo lo haría en tres ¿A quién le robaste el cotorro? Oye, pues ¿Y por qué debes disfrazarte de un árbol? Cuéntanos Espera, pregunta ¿Tienes algún tipo de atracción por el loro o...? No, lo quiero mucho, hermano ¡Ah! No se vale, está usando a mascotas para ganar puntos Por eso se te chingó el micrófono Pones ahí tu pinche pájaro Se disfrazó de marihuana y de perico Entonces, ¿por qué disfrazarte de árbol? ¿No escuché? Sí, lo que se me iba a la mente Tal cual Ok Yo le doy 420 Yo le doy 69 Yo le doy 666 Lo doy en 4 de nuevo Rojo 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 ¿Por qué se estarán pensando Que estoy diciendo rojo? ¿Por qué este disfraz? Es El twister boy Oye, ¿y dónde está el color rojo? No lo veo Pará, pará, pará ¡Ahí lo veo! Amigo ¿Eso no es tu verga o sí? ¡Sube la cámara y siéntate! No mames Siéntate, cabrón Como me sacaron un ojo, güey Aparte, ¿ya viste dónde te llega la verga? Nomás te tocan la parte donde empieza Team carne No, mentira No es bosta Si quieren Vengan a Argentina Yo sí pensé que era No, no, es esto No, pero ya No, no No mames O sea, se pudiera decir que eso sí se pasó de verga, ¿no? Ah, bueno, acaba de entrar aquí Connie, Connie, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, bien Bien, oye, ¿podríamos ver tu disfraz y nos dices quién eres? Sí Soy Mr. Girl Adiós ¿Cómo que Mr. Girl? Soy el señor niña Me mandieron Hola Se la van a apelar Hola, hola Buenas tardes Y díganme, esos cuatro ¿Cuál es su deseo? ¡Oh! ¡La virga! Los cuernos de ¡Ay, no es cierto! ¡La novia! ¿Y qué eres específicamente? ¿Eres el diablo? Exactamente Para ti soy mi amor Pero me puedes decir el diablo si quieres Oye, ¿y por qué disfrazarte del diablo? ¿Eres satánico? Este, nada más en la cama No, no es cierto Este... ¡No, no es cierto! Mira, mira Se ve fachera Se ve bien, ¿eh? Nada mal Supongamos que Te voy a hacer una sesión fotográfica Claro Tres poses que haría el diablo Empezamos El diablo, ¿eh? El diablo Eso sí es muy diablo Ok, ok Ok Es muy diabruco ¿La tercera? ¿La tercera? Ok Ok Mi abuelita me va a regañar Ella siempre decía Si ves al diablo, cógetelo ¿Por qué se fue el diablo? La verga ¿Qué pedo? Es un fotógrafo Ciego Es der débil Por acá Es der débil Es der débil No, mames Este quedó bien perro ¿Cuánto gastaste? Estoy débil, obviamente Aparte de los palos que traía a la mano Ajá Traigo este Ah, la madre trae este el bo Es largo Ok, ok Si hago esto Se separa Ah, se separa Wow ¿Por qué escogiste el personaje? ¿Te gusta o por algo más en especial? Atracción sexual Y pues escogí al personaje porque será fácil de... Bien, bien, bien Muy bien, amigo Nada mal 10 de 10 Me pareció muy creativo y me gustó la propuesta Pues muchas gracias, señor Errello Está bien, Virguez ¿Cómo se separan esos? Lo mismo dije de mis papás Yo te doy, de calificación, te doy un agua de piña Yo te doy un perrito guía para las personas ciegas Yo te doy un coche, hermano Sigue tus sueños Yo prometo nunca despedirme con... Ahí nos vemos Gracias, gracias por la oportunidad Adiós Es débil Es débil, no rebil, pendejo Yo le puse el de rebil en el papel Hola No, ma, me está disfrazada de morra en Six Flags A mí el barrio no me respalda, yo respaldo al barrio ¿Pero qué iris? ¿Serías la super chica barrio? Soy super girl buchona, así es Super girl buchona ¿Pero qué incluye el outfit de super chica buchona? Una bolsa bien buchona acá Camillos, un reloj, capita claramente Falda, unas botas Estos lentes maravillosos Y piercing falsos Nice Siento que queda más super chacalona Sí, eres un poquito más vibras de cumbia ¿Quieres contarnos cuánto se te fue en el traje? Esto me lo regaló mi mamá por mi cumpleaños Esta me la heredé de mi mamá ¿Qué herencia que te da? Es una camiseta de super man Y la otra es del año pasado Del disfraz de Halloween ¿De qué te disfrazaste el año pasado? De super normal Oye, pues mucho gusto, eh Gran disfraz Muchas gracias, los quiero Está muy bueno Gracias Buenas noches, ma Presento Soy yo Pusiste tu cámara ¡Pusiste tu cámara! ¡Pusiste tu cámara! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Mis Minions y mi mamá! ¡V racism! ¡No, no! ¡Eno! ¡ expandir el banano ¡ Another! ¡1 tanto! ¡Banana! ¡No! Las presento a Bobbie, Kevin. Ellos son mis minions, son mis mascotas. Algunos las dicen esclavos, pero me parece un poco despectivo. Ofensivo. Tengo una duda. ¿Usted cómo le pagan los minions? Con bananas normalmente o pues, o no les pago. ¿Cuánto gastaste en tu disfraz aproximadamente? Digamos que en términos de fondos, no tenemos fondos. Así que pago en su disfraz con unos cuantos pesos. No les pagué a mis minions hoy. Bien, pero lo valió. Oye, increíble. Por mi parte, tienes un Minions 2, nace un villano, de 10. Excelente. Yo te doy tres cervezas, dos tacos, una cebolla entera, un paquete de fresas. Eso me parece bueno. Yo te doy una calceta, un calzón usado. Estás viendo la ropa sucia que tiene ahí adelante tirada. Un pantalón negro y una camisa agujerada. Bueno. ¿Qué pasa? Eso, eso, eso. 10 de 10. Fácil. Muchas gracias, los amo. Ok, van a entrar ahora todos de una, los que quedan, ¿ok? A ver, hola, hola. Hola, buenas. ¡Bienvenidos! ¡Woo! Hola, bienvenidos al voto comunitario. ¡Woo! Perdón, cámaras, perdón, cámaras. ¡No, no mames! Son los Avengers. Deadpool otaku. Una pirata. ¡Spider-Man! Un Spider-Man muerto. Tenemos a Moon Knight, increíble. ¡A la verga, el payaso! Tenemos también a Poison Ivy, la reina de corazones. Un payaso. Y... Y... ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Tenemos a un participante más. A ver. ¿Un participante más? Les presentes. De hecho, tengo un vengador aquí. ¿Qué? ¿Qué es el Dr. Strange? A ver, a ver. Me suena, me suena. ¡No mames! 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 A ver, una pregunta rápida para cada uno. Deadpool otaku, ¿qué coño traes puesto? O sea, yo nomás saqué lo primero que miré ahí y todo eso. ¿A poco? Modélalo, modélalo. ¡Eh, pirata! Pirata además tiene maquillaje muy verga, ¿eh? Sí, me costó mucho y mañana voy a amanecer negra. Bueno, no. Spider-Man madreado. Es que retrobé. Spider-Man en Latinoamérica no conviene, no conviene. No hay edificios altos. Si la tía me fuera del ATAM, yo creo que daría, ¿no palitos? ¡Sí! Me mama que Moon Knight no dice nada, pero para todo está. Moon Knight, ¿es hecho por ti? Sí. ¡No! ¡La verga! Wilson Ivy, ¿cómo estás? Espera, ¿dijo que era Frida Kahlo? Sí. ¿No eres Frida Kahlo? Soy una planta de marihuana. Una planta de marihuana, bien. Hostal de papas, pátanos. ¡Uhi, uhi, uhi! Pues, ¿qué les digo? Pues, ¿qué les digo? Oye, oye, Oogie Boogie, ¿le puedes pegar a la pared como fuckboy? Please. ¿Pero por qué? Ok, reina corazones, reina corazones, ahora. ¿Cuánto tardaste en tu disfraz? Lo hiciste tú y el disfraz del gato... ¡Precioso! Ok, ¿y lo hiciste tú? El gato le hizo así, pareció el puto disfraz. Payaso, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Crees que fue la luz? No. Sí, enciende la luz. No, no, no. ¡Ay, que me llegó el periodo! Ok, payaso que menstrua, gran disfraz. Pues, gracias por dejarnos ver tus disfraces. Deadpool lleva toda la llamada haciendo puras mamadas. Vayan guardando en su mente cuál de estos disfraces también les gustaría pasar a la final. Que cada quien escoja un favorito. O dos. Uno o dos favoritos. O sea, que toda la gente sea un voto. Y que la gente vote y elimine a la mitad de esos. Y ya solamente que queden dos y nosotros votamos por esos dos. ¿Podemos darle el premio al gato y ya? A ver, no quiero ser culero con ella, pero está aquí por el gato, ¿eh? ¡Pinches mamones! Ok. Vamos a dividirlos en 4 y 4, ¿ok? Así como están en la cámara para que nos vean que hay favoritismo, ¿ok? Megamente, Cerrucho, Mystery Girl y Gru. Hagan una encuesta ahí en los chats y pues se va a salir el que menos votos tenga. Gru va ganando con un 61%, Megamente con un 30% y Cerrucho y Mystery Girl tienen los puntajes más bajos en esta ocasión. Ok, vale. Esta queda Gru y Megamente. Así que Mystery Girl, Cerrucho, muchas gracias por participar, amigos. Ahora votación entre Deadpool, Oogie Boogie, Moon Knight y el gato, el Dr. Meow Strange. Es 10-10. Siento los circulitos del gato. Gatito va ganando por 48%. Y le ponen gatito los hijos de puta parte. Llegar hasta aquí es una gran hazaña. Oogie Boogie, te quedó poca madre. Deadpool, avísame cuando la próxima la mole y cómprame un Funko, ¿ok? Votemos por quien nos gusta más. ¿Ok? A las tres le damos enviar. Una, dos, tres, ya. Ya. Hola, verga. Ok, hay un empate, pero nosotros valió un verga. Afortunadamente, señor Gru y señorita Gato, nos despedimos de ustedes. Valimos madre. El Dr. Meow Strange también se va. Minions, Dr. Meow Strange, gracias por venir, amigos. Muchas gracias. Gracias. Good night, good night. Mira cómo el gatito le hace así para ir a un portal. No, 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 no. La chingada. Y ustedes dos, desmutense. Son los finalistas. Híjole, a ver, Adán, ¿tú cuánto tardaste haciendo tu disfraz? Yo creo que como una semana también, una semanita. ¿Hay un mensaje que le quieras dar a la población, Moon Knight, antes de la votación? Qué rico te mueves con su... Perfecto. Vamos a hacer entonces la votación de Megamente y Moon Knight, amigos. Bien, adelante. Voten por el disfraz. Uy, está cerrado, ¿eh? Oigan, amigos, ambos muy rifados, ¿eh? Les quedó muy verga. El ganador de este concurso y de los 250 dólares menos impuestos es nada más y nada menos que... ¡Moon Knight! ¡Una madre, Adán, nunca ganas, güey! Oye, Adán, que esto no impida a que vengas la próxima vez. Amigo, es que ya va es la cuarta vez que queda segundo. Pues, amigos, un gusto. Felicidades otra vez. Buenas noches, descansen. Que estén bien, perros. ¡Eh, también está disfrazado de Jeffrey Dahmer! No, ma. 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 No, ma.